Bien, ¿alguno le quiere contestar algo a Matilda, al jurado? Tienen la libertad, ¿eh? No tienen por qué achicarse. Ustedes están acá ganándose un lugar. A ver, a ver, Mariana. Espera que me acerque con el micrófono. Y a mí me parece, Matilda, que te tenés que allornar, amor. O sea, este es un nuevo segmento, es un nuevo equipo. A mí me parece que no tenés que venir con los de antes. ¿Allornar de qué? Allornar de la gente. ¿Allornar de qué? De la gente, mamá. De la gente, somos todos diferentes. Empezamos allornándonos, cortándonos el pelo, mi vida. ¿Por qué? Tesora. ¿Por qué, mi amor? Si me gusta que me quedas así. Porque si seguimos con ese pelito, ese largo de falda, me parece que hay que allornar la imagen. Un diseñador, una diseñadora, una persona con talento, tiene que también demostrar cuando viene vestida que por lo menos es contemporáneo, tesoro, tesora. Mira, la verdad, debo decirte la verdad, debo decirte la verdad, que es así, que tenés razón. Y por eso te voy a empezar a copiar a vos, amor, por ese color de pelo hermoso que tenés. Bueno, como quieras. Uy, ya tienes pelo largo también, Matilda. Claro, y además, mi amor, yo soy la nueva Cher Argentina. My name is Cher. Eso. Amor. Bueno, Cher. ¿A quién te pareces? ¿Tita? Ojalá. Ojalá. Se dice de mí. Yo soy así. Eso. Claro. Claro.